Es que para donde sea que veo, es una comunidad latinoamericana Todo es como latino, pero con el detalle de que Todos los letreros en la calle están escritos en inglés Tú llegas a cualquier tienda, hablas en inglés Y es un choque cultural muy interesante en mi mente Amigos, amigas, sean bienvenidos a una aventura más Y vaya aventura que va a ser esta, me tiene muy emocionado Hoy me van a acompañar a conocer un nuevo país en mi lista Y es un país que a muchos podría parecerle más que obvio Otros más podrían decir, ok, qué curioso Otros poquitos más podrían decir, hmm, dónde está ubicado bien ese país Hoy vamos a ir a conocer Belice Territorio vecino a México, teniendo frontera al sur del país Junto a Guatemala Que a ver, esto me parece muy curioso A pesar de ser un país vecino al mío Es un país del cual yo he escuchado muy poco Es un territorio al cual no es muy común que los mexicanos viajen Tal muestra de esto es que no existe un vuelo de México a Belice De verdad, a pesar de que somos vecinos Está justo abajito de nosotros No hay vuelos, no existen Si tú quieres volar a Belice Tienes que tomar primero un vuelo a Estados Unidos Hacer una escala ahí Y luego ya irte directo desde Dallas Por ejemplo, tiene un vuelo hasta allá Lo cual nos habla mucho de que en cuestión de turismo Es mucho más normal que personas de Estados Unidos vayan a Belice Mucho más que mexicanos Y sinceramente yo he escuchado muy poco sobre él Se escuchan ciertas cosas que si fueron colonia británica Pero actualmente son independientes No obstante se siguen rigiendo por lo que dice la reina Que hablan su propio idioma Pero también hablan inglés Por lo que tengo entendido Todos hablan un idioma llamado creol Un gran porcentaje se comunica en inglés Y a ver, yo me imagino que también muchísimas personas deben hablar español Un territorio con el cual yo me imagino tenemos mucho en común Pero a la vez deben existir enormes, masivas diferencias No sé, simplemente se me metió a la cabeza el pensamiento De por qué nunca he visitado el país vecino de Belice Si está aquí junto, literalmente aquí junto Entonces hoy vamos a ir a tachar lo de la lista Vamos a ver bien de qué se trata, cuál es su moneda Cómo es su gastronomía, cómo es la gente Qué sitios de interés tienen Realmente me estoy aventurando sin saber mucho Yo diría que sé casi nada Y bueno, para llegar hasta allá Para cruzar la frontera Va a estar buena la aventura Ahora vengo de Ciudad de México Tomé un vuelo de la capital del país Hasta una ciudad llamada Chetumal Ubicada en el estado de Quintana Roo Que Chetumal es la ciudad mexicana Más cercana a la frontera con Belice De aquí me contraté a un carnal Que me va a llevar manejando hasta la frontera Me va a cruzar De ahí contraté a otro carnal Que va a pasar por mí Ahí en la frontera Y ya me va a llevar a conocer el resto del país Entonces, bueno, no se diga más Suficiente introducción El cruce hacia la frontera de Belice Un país que para muchos Debería parecerle más que obvio visitar Para muchos más debe ser una aventura De lo más inusual Estoy emocionado Estoy intrigado Estoy curioso Acompáñenme Que esto va a estar muy, muy bueno Vamos A darle ¿Cuánto tiempo a la frontera, caballero? Nos hacemos como 15 minutos ¡Ah, 15 minutos! Mira qué curioso, 15 minutos A ver, lo vi en el mapa Y sí lo vi muy cerca Pero no me imaginaba que 15 minutos ¡Ah, 15 minutitos! Esto va a ser muy express, muy veloz Miren, a ver qué tal Para los que se preguntan Mexicanos no necesitamos visa para ir allá Pero sí te piden como la prueba COVID Y de las cosas básicas Y una reservación de hotel Más o menos un itinerario Vamos a ver qué tal No, no, no Les repito No sé casi nada de Belice Ya estamos llegando Aquí el chequeo de la liberación El chequeo de la aduana Aquí vas a abrir tu maleta Y vas a revisar el carro Ok Chequeo y control Abre tu maleta Porque te van a picar la broma ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Buenas? Mi bolsa pura ropa ¿Usted cómo se llama? Luis Mucho gusto Miren Pura ropita ¿Ah, está bien? ¡Órale! Ah, pues miren Todo muy sencillo Hasta ahora Todo muy fácil O sea, ya sí Ya pasamos Y ya ¡Ah, qué loco! O sea, ya ¡Wow! Eso fue muy, muy fácil Ok Entonces ya nada más A cruzar este puente Puente de Santa Elena Y ya estaremos del otro lado Y por sí teníamos la duda Aquí está como tal La división física ¿Ok? Esta placa nos lo marca E incluso ya cambia el idioma ¡Qué locura! Límite de los Estados Unidos Mexicanos Boundary of Belize ¿Cómo se pronuncia? ¿Belize o Belice? Supongo que Belize Y esta línea justo es la que nos divide Entonces aquí esta línea ¡Turrut, turrut! Hasta allá Así que siguiendo esa lógica Vamos a ver Vamos a hacer el clásico jueguito de las fronteras Belice México Estamos en Belice México ¡Qué emocionante! Les digo, lo repito Cruzar una frontera a pie Le da otro significado a las aventuras México Adiós Mexiquito bello Hasta luego Belice ¡Hola! Vamos a conocerte ¿Qué pasó patrón? ¿Cómo está? Tenemos que confiscar tu cámara ¿Por qué? Porque pareces a un youtuber que conocemos ¡Sí! Soy yo Soy yo Soy yo de Alemania Buenas, buenas Después de ese proceso migratorio eterno Ya tenemos una cervecita en mano Belli King The beer of Belize Me dicen que esta es la La de cajón aquí en Belice La famosa Y bueno, ahora sí En tierras beliceñas Comencemos a aprender Sobre este fascinante territorio Mientras yo me echo esta refrescante cervecita Pues bueno El territorio de Belice Es de aproximadamente 22 mil kilómetros cuadrados Territorio del cual cerca del 10% Está hasta la fecha en disputa con el país de Guatemala Eso es algo muy interesante Belice tiene desde hace mucho, mucho tiempo Problemas con Guatemala por territorio Y su último confrontamiento grande Fue muy recientemente en el año de 2016 La población de Belice es de alrededor de 400 mil personas A la fecha en que grabo esto Sus idiomas oficiales son el inglés y el criollo Aunque sí que me comentan Hay varias zonas en las que se habla el español Y otro tipo de lenguas Otro tipo de mezcla Y algo que me parece muy interesante Es que es un territorio bastante joven Estamos hablando de que Belice como tal Territorio independiente Existe desde el año de 1981 40 añitos apenas Es un país muy muy joven Y hasta antes de los años 70 Era conocido como Honduras Británica Entonces de llamarse Belice unos 50 años De ser un territorio independiente unos 40 años Territorio joven en muchos aspectos Y a pesar de ser un país independiente como tal La jefa de estado Continúa siendo la reina Isabel La reina de Inglaterra Durante muchísimos años fue una colonia británica Ya no lo es como tal Pero sí en ciertos aspectos Tienen a su jefa de gobierno Pero a la vez la jefa de estado es la reina Una situación un poco confusa para los extranjeros Una clara muestra de la presencia de la reina Es que su cara, su rostro Está en todos los billetes Que esto me lleva al siguiente tema Muy importante Cuando lleguen a venir de turistas No paguen con dólares americanos Aquí se usa el dólar beliceño Entonces algún vivito por las calles Les puede decir Sí, 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 son dos dólares carnal Te acepta tus dólares estadounidenses Boom Eran dólares beliceños El dólar beliceño vale aproximadamente dos Por un dólar estadounidense Entonces está muy fácil la conversión Simplemente dividimos Por ejemplo este billete de cinco dólares beliceños Serían dos dólares cincuenta estadounidenses Y miren, vamos a verlo a detalle Todos, de verdad, todos los billetes Tienen a la reina Cuando era mucho más joven Está todo, todo escrito en inglés Ok Central Bank of Belize Five dollars En la parte de atrás Todos los billetes Tienen a un tucán Y a un tapir Tucán es el ave nacional Tapir es el animal nacional Y a un costado varía Ahí sí tienen diferentes ilustraciones Pueden ser diferentes animales Edificios simbólicos Edificios importantes Etcétera Y bueno, también cabe recalcarlo Es un territorio muy caluroso Muy, muy caluroso Su turismo principalmente Se debe a sus playas Que son muy hermosas De hecho, dato curioso La canción famosísima De Madonna de hace años La Isla Bonita Es inspirada en una isla de aquí La isla de San Pedro Y sí, ahorita en migración Conocí a unos cuantos turistas Les dije a ustedes Aquí vienen a las playas Otros no a la playa La playa, la playa Todo mundo viene a las playas aquí Es lo que le da El 98% De la actividad turística A este territorio Pues bueno Suficiente contexto Suficiente introducción Sobre este territorio Vaya que me estoy asando Vaya que esta cervecita Bella y seña me está haciendo el paro Continuemos Wow, estar aquí Es algo muy alucinante Es que para donde sea que veo Es una comunidad latinoamericana La apariencia de las calles La apariencia de las personas La música que se escucha en las calles Todo es como latino Pero con el detalle De que todos los letreros En la calle Están escritos en inglés Tú llegas a cualquier tienda Hablas en inglés Si es un choque cultural Muy interesante en mi mente Public market Rice and beans Top sign No dicen alto Dicen stop Es una muestra en vida De lo que es la mezcla de culturas Monday, Friday, Sunday From 5.30am Tortas Todo mezclado Interesantísimo Y a ver Vamos a ver Vamos a analizar Cómo es el inglés de Belice Drink Coca-Cola Belice ¿Cuánto son las bananas? 7 por un dólar 7 por un dólar Oye, ¿y hablas español también? Sí Ah, ¿también? Sí, claro que sí ¿Y tú con tu familia ¿Qué idioma hablas? Los dos español en inglés Ah, muy interesante Muy interesante Gracias, qué linda Hola Picture Picture Claro que sí Y una picture para nuestra amiga Gracias No, gracias a ti Y a ver Otro dato bien interesante Aquí en Belice No usan el sistema métrico Aquí usan Feet Usan las millas Usan inches Las pulgadas O sea, la gente no usa El sistema métrico En centímetros, metros, kilómetros No Y es Y millas Y millas Ok ¿Tú qué hablas más? ¿Ingles o español? Hablo los dos Los dos Miren qué cool Conocí a este carnal Ahorita fuera de una barbería Él habla el criollo como tal Vamos a platicar tantito Para que lo escuchen ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien? Estoy muy bien Soy de Belice Nuestro en Belice Y soy creole No soy garifuna Y tienes garifuna Y tienes Espanol Y tienes indígenas Y tengo cinco Chaman Shepard Juegos en Orinzo ¿Qué tal? Está bien cool El acento del criollo ¿No? A ver Si se puede entender Fácilmente Y sí me recuerda muchísimo Al inglés que he escuchado En ciertas partes de África Por ejemplo en Kenia Muy similar el inglés Que hablan ahí Y me cuenta mi guía Que esa manera de hablar Es la que más vamos a estar Escuchando durante nuestra travesía Entonces ¿Qué tal? Super cool Aparte buen sujeto El brother Ya después nos estaba diciendo Que Belice Tiene como la mejor hierba De todas Gran carnal De verdad Buena onda Ese sujeto Nos encontramos Este escudo grande De la bandera Aquí en la calle Se los quiero enseñar A la par que les cuento Tantito del significado De la bandera De este país Que está muy muy bonito A ver La bandera de Belice Es como ninguna otra En Latinoamérica De verdad Es muy muy diferente Desde su composición Sus colores Aquí les va Bien resumido Este como tal Es el escudo De la bandera Los colores de la bandera Son rojo Azul Y tiene esto En el centro Este árbol Es el árbol Nacional del país Es caoba Por acá tenemos Algunos símbolos De trabajo Y por acá El barco En el que llegó Cristóbal Colón De un lado Tenemos a un hombre De tez Clara De tez blanca Del otro lado Tenemos a un hombre De tez obscura Que simboliza La unión El mestizaje La fusión De culturas Este hombre Carga un remo Que simboliza Todo el trabajo En las aguas Este hombre Carga un hacha Y abajo Se lee esta frase Que se traduce A Bajo la sombra Se florece Pero les digo Es muy bonita Tiene lindo significado Y si se me hace Sumamente diferente A muchas más Que tenemos En Latinoamérica Ah oigan Y otra observación Bien interesante En esta región De Belice A ver vendría siendo La región norte De Belice Obviamente como estamos Cerca de México Ves muchísimos Puestos de tacos Y te lo venden Siempre de esta manera Mexican style tacos Habrá que probarlos Habrá que ver Que tal Tal vez incluso Por ahí sale un video De Luisillo el gordillo Ya veremos Oigan Pequeña interrupción En el video Pero ahorita Platicando con mis guías Me estoy enterando De algo muy curioso Y que les quiero compartir Lo quiero incluir En el video Y es que En todo el territorio De Belice En todo el país No hay cines No existe Una sola sala de cine Muchos locales Ni siquiera conocen El concepto De que es Y al cine Los que tienen posibilidad Y tiempo Pueden llegar A ir al cine Del otro lado Se cruzan por ejemplo A Chimpumal A México Ahí si que hay un cine Pero es muy loco En todo el país No hay una sola sala Como ven Las nuevas películas De Marvel Las más esperadas Porque los grandes corporativos No han puesto Una sala Muchas preguntas Muchas demasiadas preguntas Un simple paréntesis Que me pareció Super interesante Y digno de compartir Continuamos con el video Estamos llegando ya A la ciudad de Belice La antigua capital Que es de hecho La urbe más grande Del país Y wow Cambia muchísimo El panorama Está bien bonito De igual manera Muy único Me llama mucho la atención Como hay muchísimas Casas de madera Hay muchísimas casas A la orilla del río La gente El movimiento Que se percibe Es lindo Emociona muchísimo Ya mañana Salir a conocerla Digo ya mañana Porque estamos llegando Un poquito tarde Ya ahorita Ya no hay tanto movimiento Como obviamente Hay en el día Y aparte En la época En que estoy visitando Belice Tienen incluso Toque de queda De las 9 de la noche A las 4 de la mañana La gente no sale Hay toque de queda Eso está pasando aquí Una cosa muy interesante Pero sí Me quedo muy intrigado De seguir conociendo A todos aquellos Que tal vez No son seguidores Del canal Sobre todo Personas de Belice Que posiblemente Van a negar muchas A ver este video Sin conocer El giro del canal El contenido Les digo que Por lo general Hago varios videos De un solo destino Entonces esto Que han visto De Belice Por supuesto Que no es todo Es solamente Una introducción Primeras impresiones Primeros datos Importantes Pero obviamente De aquí La travesía continúa Se van a grabar Cosas mucho más específicas Y me emociona mucho De verdad Mucho grabar Esta ciudad en particular Ciudad de Belice Lo poco que he visto Se ve que tiene mucha vida Em Sí Muy ansioso De estar aquí De seguir aprendiendo Y continuarme Asombrando Por este hermosísimo Estoy seguro Que bellísimo país Bueno Con esto Concluimos Este video Les recuerdo Manténganse al tanto Para los siguientes De esta travesía Gracias por haberme acompañado Comentenme aquí abajo Ustedes Que esperaban de Belice Ya habían venido Sabían Algunas de las cosas Que ya he platicado aquí Que me faltó contar Que esperan ver esta travesía Como siempre Nos vemos en unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que ni habla español Ni habla inglés Y mejor inventó su propia fusión Fascinante De idiomas Gracias Gracias.